Yo creo que es el momento de empezar a hablar todo, yo creo que es, no vamos a definir el peronismo o a redefinir el kirchnerismo, porque ya está escrito, es como la iglesia, es como el cristianismo, no vamos a hablar del cristianismo, pero podemos definir que iglesia queremos. Claro, y me parece que esto ha sido, viste, que nada es casual, y que esto ha sido como un momento como para que justamente, viste que veníamos hace rato, viste que veníamos, Vicentín, primera, segunda, Cabo Vicio no paga, y tanto que se hicieron canciones, que Pesca hizo canciones, y se ve que esta fue como la final, esta fue como el mazazo, pero no por la anécdota, no me quiero quedar en el lecho de la vacunación, no me quiero quedar en el lecho, no es eso, no es ese elemento, es una cantidad de silencios de Cristina, una cantidad de cosas, y que realmente, y también digo, yo como propalador o vocero de lo que siento, y que he identificado a tanta gente, ¿será que estoy para en este momento lo que siento, seguir propalando eso, o vociferando eso, o capaz que ya no... Y habrá que ver también como, porque tengo cosas... Yo creo que depende mucho de, para donde dispara y como dispara, y que pasa a partir de ahora, digamos, ¿no? ¿Cuál es la reacción ante esta crisis? Si la reacción ante esta crisis, es más de eso que venimos charlando, más de lo mismo, es ahí mismo, ahí, bueno... Y posiblemente muchos hayan ya recibido el golpe, el viernes, de decir, mirá, loco, yo no estaba ahí para estar... Ahora, si la salida es superadora, es por arriba, es con ingenio, es con audacia, es con política, puede ser que el militante, que el que siente a este gobierno, y que el que desde el viernes siente, Daddy, dolor, bronca, que se siente golpeado en lo anímico, si ve que hay una respuesta, que el gobierno les habla, que el gobierno los escucha, y que dispara para donde siente que hay respaldo popular, creo que hay todavía un margen de... Yo creo que nosotros somos mucho más que las reacciones del gobierno. Yo creo que 50.000 personas yendo a Paraguay para ver Colón es mucho más que lo que pasó, lo épico es eso. Me parece que es mucho más que el resultado de Colón, que su dirigente, y aún que su bandera. Me parece que nosotros somos lo que... el bizcochuelo de todo esto. Y lo demás se va... se va... va accionando de acuerdo a los días y de acuerdo a las realidades. Este... si hoy se sale por arriba como vos decís, vos decís, fue necesario... Era, como decía mi mamá, es necesario que te cague a palo para que entiendas. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Pero es parte de comprender... perdón, Gerard. No, no, no. Parte de comprender la magnitud de la crisis, no solo para el gobierno, para esto, para el militante, para el que banca, para ese sector y de distintos sectores que decía el licenciado Phil Kesteyn, primero comprender efectivamente que esto no es que va a pasar, que es un par de días, que una cosa, que va a haber noticias, que la... No, no, no. Acá estamos ante un hecho trascendente que marca, que marca un quiebre. Sí, y aparte vamos a seguir vacunando hasta agosto, ¿eh? Sí. No, 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 pero es que no tengo ni intenciones de que esto se pare por seguir vacunando y qué sé yo. Que esta discusión se corte porque sacamos dos diez y uno de cincuenta. No, 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 no. Se destapó la cajita, hablámosla sin miedo, sin prejuicio, sin joder a nadie, sin charlas pelotas. Y si alguien viene y nos dice que estamos jodiendo, bueno, nos correremos un costado. Pero mucha gente que hoy no está participando, mucha gente que hemos puteado, mucha gente que hemos dicho que se callen, mucha gente ha titulado cosas que hoy por hoy, si no están adentro del arco, les ha pegado en el palo. Sí. ¿Eh? Sí, sí, sí. Pues sí, ah, mira vos. Entonces aquel cuando dijo eso no estaba tan errado. Bueno, es que eso es lo que ocurre ahora con los que olieron sangre, ¿no? Sí. Olieron sangre. Sí. Y van a morder hasta desgarrar. Sí. Hasta que pidas, por favor, cortá. Salvo que, y ahí es donde yo digo, hay que ver cuál es la reacción. Sí. Salvo que la reacción sea más, traba más fuerte, ¿no? Porque si no, si no, vos hacés un paneo por la televisión, hoy vuelve la nata a la tele, olieron sangre. Sí, sí. Están los tiburones, están. No, ya sé. Van a fondo por todo, ¿no? Ya sé. Lo que no me quiero seguir en esta asociación ilícita de seguir sosteniendo un yenga, este, me entendés, asociarme a no sacar la maderita, este, que se caiga y que yo sea el autor de que se caiga, ¿me entendés? Claro. No, no, no quiero sostener eso, ¿sí? Claro. Si vamos a Venezuela, si vamos a Venezuela. O sea, yo con Gerardo Sofobia un día lo hice, estábamos jugando a yenga y un día agarrí y lo tiré toda la mierda. Viste, era una agonía larga, ¿me entendés? Yo agarrí y lo tiré, me quedo mirando, Gerardo. Esto de asociarte a sostener ese tipo de construcciones, me, me, no sé si tengo muchas ganas, no sé si, no sé si me divierte, no sé si me medio me hincha las pelotas, sobre todo, ya te digo, habiendo sostenido todo, Gary, vos, tanto, yo no quiero chapear ni nada de eso, pero parece que a veces hace falta, parece que a veces hace falta, viste, todo lo que se sotuvo para que esto ocurra, y los oyentes cien millones de veces más que nosotros y qué sé yo, pero me parece que no, 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 no merecemos esto, sacame, corré el destape, corré este vos, nadie se merece esto, viste, y vos sé que hoy lo traté en análisis hoy, el tema de hoy. Mirá, 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 ¿te sacaste alguna conclusión? Sí, pero no la puedo, sí. Ah, no sé, sí, pero qué, al margen de la conclusión, que lo hayas tratado en terapia, David, eh, habla de que no es una discusión política, nada, es un dolor genuino, es un dolor personal, golpea a los personales que pasen estas cosas, y por eso tampoco lo soluciona ni que pase en otros países, ni si la RETA tiene otro vacunatorio que vacunó a toda la familia de la RETA, o sea, no me arregla eso. No, 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 no me arregla eso, ni me arregla que nos vacunemos todos en agosto, digo, este, eh, este, acá estamos. ¿Qué podría ser peor eso? No me arreglan el cilindro. Claro, claro, sí, no, 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 acá te, estamos a las puertas de algo que venimos presumiendo, presumiéndonos, presintiendo, este, de que se tenía que discutir hace rato. Ajá. Vos sabés, se tenía que discutir hace rato que venimos, sí, digo, che, ¿por qué nos vemos? No, ¿por qué no? ¿Por qué esperar? ¿Me entendés? El tema es la sensación de... Porque ya, ya ahora ya me dijeron algunos, hay que ganar en octubre y después barajar de nuevo. ¡Otra vez! Sí, hay remar de vuelta, sí, sí. Ah, qué, 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 qué remamos, cuál va a ser el cartel, qué tenemos que salir a, a qué jugadores tenemos que salir a, a sostener. Yo pensaba en línea con eso de lo que te pasó a vos, hasta de tratarlo en terapia, pensé mucho en estos días en el militante que en estos días sintió dolor, que sintió decepción, que sintió angustia en lo personal. Pensaba en los que, ni siquiera hablando de medios, no, esto que decís vos, ¿no? El que en el grupo de WhatsApp pancando, y ahora estos días se la tiene que morfar, porque ya es un cachetazo que tenés que dejar entrar porque no hay con qué darle. Pensaba en los militantes y las militantes, que hace un 15 días habían arrancado una campaña en los barrios, tratando de convencer a sus vecinos. Sí, lo habíamos arrancado, te acordás que acá también que habíamos dicho, te acordás de convencer, uno por uno, te acordás que lo habíamos hecho acá también, y qué sé yo. De que hay que vacunarse del derecho, y bueno, y claro, es, por eso pega en la demás, pega, por eso todavía el daño se está viendo, es incalculable, porque pega en el capital político, que a pesar de todo todavía mantenía el gobierno. Sí. Y en la línea, esa famosa línea de flotación, como quieran decirlo, pero era ahí, en el centro y en el corazón. Ahora hay que ver, por eso insisto, yo no es que creo que hay estos partidos liquidados y que ya está. No, 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 para nada, Nieto deja que yo siga militante, imagínate. No, no, porque yo, ya estamos todos jugados y qué sé yo. Ah, claro, ¿no dejaste de ser peronista, Dali? No, 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 pero, este, viste, esto, y los silencios, viste, los silencios, porque esto nos pone como en la tribuna, vos decís, mirá que nadie dice, che, dejen de gritar que esta es una jugada preparada, que la preparamos con el director técnico, y el nueve, y el once, y el cuatro que sube a cabecear, entonces vos que estás en la tribuna decís, ah, bueno, pero decían, no me hagas que interprete, y que interprete el barrendero, y que interprete, el que está en la línea de pintura de Volkswagen, que interprete las jugadas, este, estratégicas del gobierno, ¿me entendés? Porque yo no, 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 no hablo con nadie, no miro a nadie, no, no, no hago lobby, nadie, no llamo a ningún ministro, ¿me entendés? No, 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 no tengo información. Yo te le, miro la televisión, escucho a los que saben, porque para colmo se hace bastante poco, este, Franco Mirraji, y voy bien, recién hablando con Carla, para ver qué, cuál es el desmenuce que hace de estos momentos, entonces... Sí, pero ahí hay una cosa, perdón, que va más, esto va más allá de la información que vos puedas tener, de que te lo explique, acá hay una cuestión muy profunda del sentimiento, de pertenencia a un espacio, una idea, una cosa, entonces yo creo que lo que está faltando... Ah, entonces estoy bien, estoy en el mejor lugar, si es pertenencia y es sentimiento, es hoy en día. Está faltando, está faltando, y sobre todo, pues, tampoco es que tiene que ser urgente, ¿no? Pero alguien va a tener que hablar con el corazón en la mesa, a este sector, al sector que está dolido, al sector que está angustiado, al sector que no encuentra una explicación de qué fue lo que pasó, de que no saben por qué se les ocurre una cosa así, alguien tiene que hablarle a ese sector con un poquito más de corazón, con un poquito más de cariño, con un poquito de agradecimiento de lo que habla Arroyo cuando dice ocho millones de personas, cuatro millones de cosas, dos millones de catopodices, dos millones de kilómetros, para, para, para un cachito. No, no, no. Hablame política, hablame de cosas, hablame de corazón, hablame de... Alguien que hable, alguien que hable, también desde el agradecimiento de lo que se está bancando la gente. Sí, sí, es verdad. Es muy duro, alguien que reconozca, que agradezca, que abrace, lo mal que la está pasando a mucha gente, alguien que ponga un poco de espíritu, porque está bien, la gestión de la crisis, yo creo que estuvo bien. Pero eso, pues si no tenemos que dar indicaciones. No, no, no. Hablamos del dolor de hoy, no hablemos ni de cosas, ni lo que somos, ni de dónde, ni qué es lo que sería si no fuera, no, no hablemos de esa charla borracho a las tres de la mañana. Hablamos de lo que nos pasa hoy con el sentimiento que tenemos hoy y nada más. Por eso te digo que está faltando que alguien le hable a ese dolor, a esa angustia. Sí. Y eso lo puede hacer muy poca gente. Sí, sí. Muy poca gente en este contexto. Y a la que están esperando todos, no hay ni pinta de que hable. La verdad que yo, mira, cuando venía acá, yo decía, viste, la radio tiene una línea, ¿no? Pero nadie me llamó para decirme nada, ni nada, viste, porque, bueno, por eso trabajo también acá, y trabajamos todo acá. Pero la verdad que yo venía a decir, ¿qué digo? Viste, no meter la pata, no decir una boludez. No tirar de más tampoco. No tirar de más. Lo que no quiero es caretearla. Claro. Y me dicen, mira, me estoy cagando, ¿me entendés? Y me hago encima. Digo, no quiero caretearla, no quiero venir a hacerme acá el mirachi, ni el siga, siga, dijo a la molina. Viste, todos los personajes de Filchetti. No quiero hacer ningún personaje. Me pasa esto y lo quiero compartir con ustedes. Sé que a un gran porcentaje también le pasa. Nos abrazamos y vemos lo que hacemos, pero no, pero hagamos el momento del dolor, no hagamos lo que dudo. ¿No? Tal cual, tal cual.